Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Foodcrack y en esta oportunidad voy a analizar el Boca 1, color 1, empate en la bombonera en esta primera fecha de la Copa de la Liga y bueno hay varios puntos para analizar, tanto el Boca de Bataglia como este nuevo color con un entrenador que como sabemos ya no es Domínguez sino que es Falcioni y realmente fue un partido que el resultado está bien, o sea ninguno los hizo un gran partido, tampoco pateó mucho el arco porque si saca los dos goles, cuántas situaciones claras de gol hubo, te lo cuento con los dedos de la mano y ni eso, o sea realmente un partido casi que para dormirse te diría, con un Boca que de entrada intentaba como llevar la iniciativa atacar, Colón que la verdad para mí dejó jugar demasiado Falcioni salió con demasiado miedo digamos Colón en el sentido de dejarle proponer mucho a Boca ataques como muy de pelotazo, Farias jugando más para marcar al vínculo en sus ataques, ahí ese 2 contra 1 con Salvio para que no quede mal para Colón que para hacer lo que hace, es agarrar la pelota, empezar a jugar y es un poco raro eso, además bueno la defensa de Colón fue un desastre, Sandoval, Garcés, Novillo, o sea realmente ahí, si Boca tenía el día y aprovechaba se hacía un festival, pero bueno, Boca, ese es el tema es que Boca no aprovechó eso porque si no Boca podría haber goleado si se daba cuenta de eso porque el tema es que a Sandoval siempre lo agarraban mal parado, siempre la espalda la dejaba libre Garcés salía siempre de la posición y la defensa de Colón una milonga que se desordenaba todo el tiempo y Boca, situación de gol que generó la del gol, o sea, que fue el centro de Villa que no venía haciendo un buen partido pero hace una jugada donde bueno, creo que fue Garcés el que pierde la pelota o Lertora de manera insólita Lertora también flojo y bueno, ahí Colón se desordena, Sandoval que no estaba donde tenía que estar y bueno, ahí Villa ya tiene el tiempo para recibir, tira muy buen centro y cabecea a Benedetto para el 1 a 0 Villa que después del partido ha probado porque al final termina de hacer una asistencia que es clave en el partido pero después tuvo más imprecisiones que jugadas donde pudo definir porque tuvo para meter el 2 a 0 quiso jugar con Salvio y al final ha perdido así un par de jugadas porque es un jugador que tiene esto que de 5 te puede hacer bien una, que fue la del centro, entonces ahí perdés más de lo que ganás entonces ahí decís por qué no juega el Changuito Ceballos por ejemplo pese a que el tipo metió la asistencia, después Benetto también, o sea Benetto no tocó mucho la pelota pero el tipo es el 9, Boca metió el gol y demuestra la jerarquía que tiene y bueno, Colón el tema es que tenía algunos contraataques donde Boca desperdiciaba la tenencia porque perdía fácil la pelota entre Campuzano y los centrales ahí, que hubo un par de errores el rojo también y Colón aprovechó, porque repito, o sea, entre que hace mucho desgaste físico porque correr tanto detrás de la pelota te desgasta, al final lo que terminas haciendo es que cuando jugadores agarren la pelota corran para ir a buscar el gol, pero muy cansados ya entonces es distinto y evidentemente ahí desperdició Colón, porque además bueno, la cancha, o sea, un desastre un desastre total y absoluto del campo de juego, la verdad, o sea no se podía jugar, o sea, fíjense por ejemplo en una jugada Paul Fernández que quiso ir a buscar la pelota y ahí se chocó con arena, parecía en un novillo espejó mal, que podría haber sido malo para Colón, eso al final no terminó haciéndolo pero es que la verdad era imposible jugar al fútbol en esa cancha pero bueno, al final se jugó y como decía, Boca encontró un 1 a 0 Colón como que no tuvo reacción, como que Colón era dejar que Boca toque la pelota y juegue claro, Boca tuvo una y la metió, pero después no hizo nada y Boca ahí le faltó aprovechado, porque el mediocampo fue inexistente inexistente porque Ramírez y Paul Fernández eran pases al compañero de al lado pero ningún pase que te deje mano a mano contra Arguero ahí faltó evidentemente, porque lo mejor de Boca fue algunas subidas de advíncula donde Colón también defendía mal esa parte digamos, porque además Farías no sirvió para ayudar a Delgado y complementar entonces ahí tuvo un par de problemas porque la verdad que no entiendo lo que hizo Falcioni porque salió con un plan de tapar a Boca pero de no atacar y eso fue un poco, bastante raro en un técnico que además se sabe cómo fue Falcioni pero ya en el segundo tiempo cambió un poco la cosa Boca empezó a veces a manejar la pelota a veces a dejarlo jugar a Colón y en eso de manejar la pelota Boca, si tú hacés en el gol, no estuvo porque tuvo algunas pelotas paradas pero ¿cuántas claras tuvo? porque el tiro libre de Paul Fernández la tapa a la barrera, no va al arco después, Murián no tuvo que hacer ninguna atajada o sea, las pelotas que tocó fueron los centros que agarró él o despeje de los defensas que le quedaron la pelota a él pero nada o sea, y Colón no sufrió en eso en el segundo tiempo pero porque Boca tampoco o sea, la nada misma y Colón en el segundo tiempo trataba de tocar la pelota pero estaba impreciso, no estaba fino ni el pulga ni Farías también repito, la cancha complicada para jugar por debajo ya intentaba atacar un poco más por los costados pero ahí tuvo problemas, ¿no? y bueno, el gol de Colón llega a una jugada es una jugada clave que Delgado tiene mucha responsabilidad porque si viene el gol y viene el córner hay que ver la jugada entera, la película completa Delgado se la podría haber pasado atrás a Murián una jugada donde Boca tenía uno o dos jugadores encima de él y si la perdía era cantado el segundo gol de Boca y ahí, bueno, en esa situación el tipo se saca encima la presión de Boca con una combinación pase, va para adelante inicia una jugada tremenda Aliendor ahí conduce y bueno, Colón genera un córner que al final, que fue Farías que hace una muy buena combinación con el Pulga y bueno, tira al centro Farías el Pulga Rodríguez hace un taco de genio o sea, un taco espectacular demostrando la jerarquía que tiene por cierto, su regreso en Colón después de su corto paso por gimnasia y ahí aparece Beltrán que había entrado en el segundo tiempo y en el área chica mete el gol del empate el gol es una genialidad del Pulga Rodríguez pero al mismo tiempo tiene mucho peso el arquero Rossi por eso remarcó tanto lo de este arquero porque no solo es que está mal colocado en el gol sino que es inexplicable lo que el parado de Boca en el córner o sea, el arquero tiene que poner un tipo en el primer palo se pone él en el primer palo del otro lado del arco no hay nadie y tiene a un metro adelante de él tres jugadores de Boca uno era más que los otros no me acuerdo pero un desastre armado digamos el equipo en defensa del córner en esa parte y claro, Colón dijo primer palo total lo está cubriendo mal y listo después es cierto que el taco es genialidad aparte del Pulga pero es que muy mal ahí el arquero poniendo a los jugadores en el córner un desastre porque encima te hacen el gol de área chica se supone que es zona del arquero es para remarcarlo peso ahí en Rossi en poner mal ahí el equipo no había nadie de primer palo el descensor de Boca también bueno y después nada no hubo nada mal el partido o sea era ver que Boca se la pase ahí de costado y tratar de pum una pelota larga para que pique ovilla o algunos jugadores después dentro Vázquez que tuvo una pero no fue clara clara porque digamos que remató forzado y al final fue al cuerpo de al cuerpo de Burial sin problemas después cierto alguien lo tuvo una en el primer tiempo que fue un remate pero también sin peligro o sea un remate al cuerpo de Rossi nada más Rossi también salió mal en una al principio del partido que fue un centro pasado que no calcula bien pero bueno al final Colón tampoco terminó de rematar pero es que digo situación es clara es cuánto subo los dos goles sí poco más o sea no puedo contar mucho o sea un partido donde Colón dejó jugar mucho en el primer tiempo y necesariamente y en el segundo tiempo le costó muchísimo le costó muchísimo llegar y la que tuvo bueno la metió es así y un Boca que en el primer tiempo era una posición demasiado lenta en un error grave defensivo Colón se encuentra con el gol en un centro Benedetto jerarquía tiene un lateral a mete y después ya nada de Boca o sea está todo en la pelota a veces como esperando a Colón y contraatacar pero nada o sea fue un mal partido de Boca y Colón tampoco hizo un gran partido la cosa como son pero bueno al final se llevó un empate el equipo de Falsioni para un técnico nuevo y la bombonera y sacar un empate en su debut no es malo para nada para Colón pero bueno evidentemente siempre para cualquier equipo es mejor ganar y para Boca evidentemente es un poco tropiezo porque el equipo no dejó ninguna sensación porque ¿quién podés destacar de Boca? al vínculo si querés Villa por el centro que tiró pero después tampoco hizo demasiado el partido y Benedetto metió el gol nada más un poco los centrales quizás pero después en Colón ¿quién puede destacar? el Pulga termina siendo importante por ese taco mete el gol ahí Beltrán pero no hay mucho para destacar la defensa como digo fue un flan la defensa de Colón así que este es mi análisis de el Boca 1 Colón 1 si querés opinar si querés comentar de qué te pareció este partido ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego y que viva Trelles ¡Gracias!